¿Qué pasó perros? Bienvenidos a otro video más del Tío Caliente Claro que por su pollo que y es En este caso les traigo testimonios verídicos de personas aficionadas 100% real no fake Aficionados de los equipos que están ahorita mismo o mismamente en Liguilla Básicamente les preguntamos ¿Qué es lo que sienten al estar en Liguilla? Y estas, sí, estas fueron sus contestaciones ¡Vamos a verlo de volada! No, nosotros tenemos toda la experiencia para ser campeones ¿Quieres un camote? Pues saca todo bien, compadre Es una de las cosas en grande, mano Pues que te digo, mi rey, pues saca su papas Aquí está papá ¿Qué pasó, plebe? ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué? ¿Puebla? ¡Oh, man! No, ya es bien sabido El fútbol es pura fe, puro corazón, pura garra ¿Eh? Este... Pues por eso, 99% Ve 1% probabilidad ¡Oh, mano! Corría el año de 1946 cuando vi campeón al Atlas Sí, iba con mi abuelito Él es el que me trajo mi abuelito, de hecho Pues aquí, gracias a Dios, ¿no? No, otra vez la fiesta grande Y, pues, a celebrar, ¿no? Ya deberíamos ser el sexto gran de nosotros también ¿Quieres una semita? ¿Qué? ¿El repechaje? ¡Hijo! ¿Eso qué es, papito? ¿Con qué se come? ¿Qué guarnición es? Nosotros no conocemos eso Nosotros, liguilla directo Así es esto, papi ¿Cómo que el peón es nuestro técnico? ¡No! ¡Pues ya! Sí, yo sé que fue, pues, contra el Cruz Azul Y después de veintitantos años Nosotros provocamos que se coronaran Y le quitamos los alazos, ya sabes Pero, pero, de los errores se aprende ¿Quieres un molito? ¿Qué más quisiera que fueras? Enseña que se vuelve realidad ¡Me gusta tanto! ¿Qué? ¿Quieres una carnita asada o qué, compa? Yo sí te acepto la carnita, compa Es bien sabido que un rey Solo se corona una vez en la vida Pero qué bonito sería verlo Levantar la dos, ¿no? Vamos por la dos A ver si me sale ¡La fiera! ¡Sáquese la cheves! ¡Un veinticuatro, compa! ¿Miedo a pumbas? ¡No, papá! ¿Miedo? El que deberían tener ellos, ¿eh? Ya sabemos cómo va a acabar esto, padrino ¿Contra la América? ¡Puro grupo, gira! ¡Padrino! ¿Cómo que contrarrayados? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡Ay! 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 ¿Quieres ver a la franca campeón?! Que no Sí, ¿no? De los errores se aprende Que no Lo importante no es ganar Sino cómo llegamos hasta acá Walter Bazán ¿Qué pasó, mis reyes santos? Espero les haya gustado el video, sí Pero todavía aquí no se acaban las sorpresas ¿Por qué? Caliente Les tiene de sorpresa Pero monumental Majestuosa Un Playstation 5 Más un FIFA Es loco Más un FIFA 22 Lo único que tienes que hacer Bien fácil Más fácil Ni la primaria Es comentar En este video ¿Quién crees que vaya a ser el campeón? Les doy una pista Les doy una pista Y Darte tu suscribida aquí a su canal del YouTube Padrino Es lo único que tienes que hacer Ya de buena onda Regálame un like Regálame un buen comentario Aparte del que estés dando Y Pues sé feliz Papito rey Que ya sabes Se viene la ya sabes cuál